¡Ciel! ¡Ay! ¡Ay, Licecita! ¡Ay, Licecita! ¡Ay, Licecita, cuidado, me moja! ¡Uy, Pepe! ¿Qué le traes por aquí? Pues, pues yo venía a ver si ahorita sí vamos a ir a almorzar juntos. ¿Almorzar los dos juntos? ¿Qué más quisiera yo en la vida, Licecita? Pero ¿cómo le parece que hasta que no termine la tarea aquí que me puse a don Julio el castiguito? Usted no puede. Pero ese señor tiene su problemita. Problemita no. Problemota, ese malo que ese es un resentido, un siete de leche, es un remamado. Pero espérense que yo lo coja y le meta esta manguera así en la cabeza. ¡Y le quite esa peluca! No me tira, Licecita. Aunque, pensándolo bien, cuento con usted para la venganza. Pues, desde que no se arrancarle los ojos ni quebrarle los dedos. Ay, ¿cómo se le ocurre, Licecita? A nosotros los pelades solo recurrimos a los métodos con amor, no a la violencia. Entonces, siendo así, yo creo que cuente conmigo para las que se vean. ¿Sí? Sí. Chócalas. Chócalas. Arriba campeones. Campeona. Bueno, ya va, Licecita. ¡Chamos! Chao. ¿Mateo? ¿Mateo? Sí. Hola. Hola. Me dijo Jesús que estabas por aquí. ¿Y eso? Eh, sí. Estaba cambiándome porque jugué golf con Andrés, entonces no quería llegar hacia la oficina. Bueno, menos mal te veo. Justamente quería saber sobre Fernanda, la mujer que estaba jugando golf con mi hijo. Eh, ¿Andrés te contó algo? ¿Por qué son novios? No, 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 para nada, pero pues si Andrés no te contó, entonces no me parece bien que yo lo haga por respeto a su privacidad. Sí, tienes todas las razones. Es pura curiosidad de mamá. Sí. Porque también me interesaba saber cómo van las cosas entre Ilona y Andrés. Bueno, yo creo que las cosas con Ilona no van muy bien. Aunque me disculpas otra vez, pero si Andrés no te ha contado, yo prefiero callar. Sí, bueno, de todas maneras quiero conocer a esa Fernanda. Porque es que la verdad es que no sé quién es, de dónde salió, qué hace, quién es su familia, no sé nada de ella. Pues a mí me pareció buena gente, pero pues habría que ver. Sí, habría que ver. Bueno, te dejo que tengas buen día, Sobrino. Chao. Que estés bien. Chao. ¿Qué pasó? ¿Por qué me tuvo que esconder? Porque mi tía no te puede conocer. Si te conoce, estamos en serios problemas. ¡Oh, mi hijo de la confiancita! ¿Qué tal este, ah? Bueno, Aurorita, entonces ya sabe, ¿no? Me cuida muy bien el negocio. Yo tengo que ir a hacer una vueltica bien importante, entonces... ¿Para dónde va? La verdad que... Aurorita, se escuchó como un ruido así bien, bien harto, así como bien incómodo. ¿Que para dónde iba? Le pregunté. ¿A usted qué le importa, papá? ¿Qué tal este, ah? Pues el mundo al revés, el patrón dándole explicaciones a los empleados. ¿Qué dijo? No, pues no, simplemente era una pregunta. ¿El que tiene tienda que la atienda o no? Pues ¿sabe qué, papá? Para eso tengo a mis esclavos. Aurorita, ya sabe, ¿no? Tranquilo, Nerwin. El éxito de este negocio se basa en la confianza del inversionista, pero sobre todo se basa en la puntualidad a la hora de los pagos, porque mi empresa, Keos Inversiones Limitada, es la única que se cumple. Claro que si usted no confía, si usted tiene un poquito de desconfianza, vea, yo le puedo mostrar los papeles donde dice que está legalmente constituida. No, no, no se preocupe, don Milton, que ya don Leonidas me explicó todo. Ah, fantástico, 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 porque es que vea, a mí me gustan las cosas así, las cosas claras y el chocolate espeso. Claro que si es con una almohada, ahorita mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ya que Galindo, mi empleado estrella, le explicó cómo es el asunto, cuánta plática es que quiere invertir, don Aristides. Ah, sí. Mis ahorritos, don Milton, aquí traigo un milloncito. Ah, excelente, excelente, ¿no? Sí, porque además esto es lo mínimo que recibimos y por algo se empieza. Entonces, vea, yo le voy a dar a usted un recibo para darle más seriedad al asunto, y usted en 15 días va a pasar por 500 mil pesos, que son solamente los intereses, porque el capital permanece intacto. ¿Sí? Es que ni mejor que en un banco. Sí, patrón suyo, sí, mejor dicho, parece que desayunara con alacranes. Ay, no le pare bolas que él es así. Sí, así como, mal geniado, mala gente, explotador. Ay, yo sé, yo soy uno de los hermanos de la gente que le da de comer, pero es que ese man es el colmo, definitivamente. Aurorita, ¿usted sabe qué hay ahí detrás de esa puerta? Ay, no, 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 no. Además, don Erwin no le gusta que nadie se acerque por allá. Sí, ahí dice, ¿no? Terminantemente prohibido de entrar. Sí. Ay, ¿será que me le puede echar un ojito al negocio mientras que voy al baño? Claro, hasta dos. Vaya tranquila, con confianza, lo que necesite. Si tiene pulca, hágale también, no se preocupe. Yo mientras tanto voy a satisfacer mi curiosidad, porque esta mañana el baño se debe demorar. ¿Me lo guardo? ¿Por acá? Ay, sí. ¿Qué papá James? A ver. ¿Qué para allá? ¡Soy sensacional! Sí, señores. Vamos a ver qué es lo que tiene este man aquí escondido. Una guaca de pronto no ha querido decir. Pero bueno, lo que encontré, no la quiere repartir. Bueno, ¿qué es lo que tiene? No, pensé que tenía por lo menos un muerto aquí escondido. O al mí que sí que lo tuviera. Ah, aquí no hay nada. Puros remedios viejos. Y esta maquillita. ¿Para qué será? ¿Usted qué hace me quedo aquí? Por acá lo esperé en 15 días. Bueno, don Milton, que esté muy bien. ¡Ay, don Aristides! Hasta que se animó, ¿no? Don Leonidas, ¿cómo ha estado? Ay, mire, su cara me dio confianza para hacer esta inversión. Y puede estar tranquilo, que aquí en Keops no le vamos a fallar. Eso espero, eso espero. Muchas gracias. ¡Que esté muy bien! Muchas gracias. ¡Que estén muy bien! Ya está creciendo su capital, don Aristides. Ya está creciendo. Gracias, gracias. ¿Cómo la vio, don Milton? ¿Sirvió mi trabajo, sí o no? Pues, ¿qué le digo, Galindo? Si usted es de los que canta Victoria por un solo cliente, no. Usted se conforma con nada. No, no, no. Algo es algo. Y espere que venga cinco clientes que conseguí de más. ¿O yo? ¿Qué? ¿Está tratando de impresionarme o qué? No, impresionarlo no. Lo que pasa es que ese don de gente es que Dios me dio de presencia. O sea, yo convenzo a cualquier incrédulo. Aunque le cuento una cosita. Un cliente me salió con una joyita diciéndome que es que lo que estábamos haciendo aquí era captación de dinero, que no era legal. ¿Eso es verdad, don Milton? Le estoy preguntando, Brian, que qué hace en este sitio. Pues, no, nada. O sea, yo estaba buscando la salida, la salida trasera, así pilla. Y pues, buscando, 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 vine a dar aquí. Eso fue lo que pasó. ¿Ah, sí? Por la próxima vez, fíjese bien dónde se mete, porque al doctor Erwin no le gusta para nada que uno esté en este sitio. Ah, sí, pero aquí no hay nada, tranquilo, ahorita nada de nervios. Pero le me dio a los viejos y a esta maquinita que ni que fuera de oro para que la cuidaran tanto, ¿se pilla? Mire, por los numeritos. Ese también. ¿Tiene numeritos? Sí. Uy. ¿Uy qué? Uy, uy, uy. ¿Uy, uy, uy? ¿Qué pasó? No, que tenemos que salir inmediatamente de aquí, Brian, porque se metió aquí. No, no, pero espere, yo puedo analizarlo, pero parece el misterio. No, salga, salga. ¿Qué pasa con la maquinita? Venía a mi empresa y mucho menos le sirve al carácter que debe tener una persona como usted para un negocio como este. Pero dígame, ¿este negocio es ilegal, sí o no? ¿De qué manera tengo que decirle que no, hombre, que no? ¿Usted cree que de Milton Remolina se va a meter en un negocio que está por fuera de la legalidad? No, señor. Vea, es cierto que captar dinero es ilegal, porque eso solo lo pueden hacer los bancos, pero es que nosotros no estamos captando. Ah, no, no, señor. Nosotros lo que hacemos es recibir donaciones. Donaciones, ¿captas? ¿Cómo lo haría cualquier fundación? ¿Y quién dijo que hacer rendir una platica era ilegal? No, 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 entonces ya, aclaro ese tema, entonces me voy a trabajar. Bueno, espero que las comisiones sean igual de proporcionales, ¿no? Y espero que su trabajo sea proporcional a su preguntadera. La comisión se liquida cada fin de semana, así que no ataque, produzca, produzca, produzca. Ay, así me gusta mi perrito, verte trabajando, juiciosito, hola. ¿Y qué? ¿Cómo va el negocio? Muy bien, doña Marisa, muy bien. Acabo de salir del primer cliente y ahora vienen cinco más. Uy, ¿eso es cierto, mi mimi? Eso parece, ¿no? Falta ver si tanta belleza como la pinta el galindo es cierta. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Ay, don Segundo, hasta que se animó, ¿no? Su cara hace milagros. Bueno, 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 siga y se sienta, don Segundo. Muchas gracias. No perdamos ni un segundo, que con lo que usted va a invertir en quedos limitados, usted va a quedar deprimero. A ver, ¿cuánta platica trajo? Iremos a ver. Uy, eso sí, culerita. Así, calientica, lanzada. Cae, cae en el anzuelito que te lancé porque vas a caer. Buenas, don Julio, que me lo tiene tan exaltado por ahí. Ay, qué sustico tan delicioso, Arequipito. No, no, aquí he metido en la Internet tratando de buscar nuevos métodos de comercio. Sí, sí, para mejorar la productividad de aquí, de la empresa. Ya. Uy, pero don Julio, usted parece que estuviera chateando. ¿Esto no es una ventana de chat? Sí, sí, he estado chateando con unas amigas del exterior que están muy interesadas en tirar... en tirar sus productos hacia el mercado internacional. Entonces las he estado asesorando, sí. Y son unas hermanitas de la caridad. Ay, claro, yo me imagino, ¿no? Pues es que usted es tan chévere, tan querido, que qué, pues me imagino que debe tener amigos y amigas por todo el mundo, ¿no? Ah, sí, sí, esa chica, pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, la flor de mi jardín. Don Julio, no, pues yo pasaba por aquí nada más a saludarlo. Y, bueno, pues yo espero que siga concretando esos negocios tan importantes que tiene que concretar con sus amigas, las generosas, ¿no? Chao. Ah, bueno, pastelito de fresa, juiciosita, ¿no? Si se va a desjuiciar, me aviso, mamasota. Uy, no, no, ¿qué tal yo aquí con una calentura y otra calentura? A ver, a ver, a ver, fularita. Mi chiqui, así que esa señora toda elegante es la mamá del androide. Y podría ser tu futura suegra. Claro, si sigues mis instrucciones. Ay, mi chiqui, pero yo qué he hecho mal. Tengo a tu primo comiendo de mi mano. Quité del camino a la chillona esa con cara de croissant. ¿Tú qué más quieres que yo haga? Que no te dejes verte, mi tía. Pero, ¿por qué? Si vamos a desfascarse a esa señora, lo mínimo que podemos hacer es darle la cara. Que no, Fernanda, que no. Ay, bueno, ya, mi chiqui, deja de más genio. Tú me explicas y yo entiendo. Ay, porque si mi tía te conoce, nos van a descubrir. ¿Y es que acaso tu tía es vidente, bruja o qué? Ay, no, pero es algo así. Yo no entiendo, mi chiqui. ¿Sabes qué? Te voy a ir explicando en el camino. Vamos, ¿sí? Fernanda, ¿vamos? Ya, vamos, espérate. Ay, qué afán es tuyo. ¿Qué hubo, licetita? ¿Qué la logró? ¿Usta qué cree? A ver, es que no confía en estos pechos, mijitos, que yo soy una tesa para esas cosas. Una tesa, una dura, una hermosura, una belleza. Bueno, gracias por las flores y todo. No, pero venga, adivine cómo se llama el gordo inflón en el chat. Mejor dicho, ¿cómo le dicen las flores especiales? A ver, ¿cómo le dirán? Perota de playa. No, no. Le deben decir que la morsa cibernética. No, usted sí es chistoso y payaso. ¿Es luchador de eso, no? No, ay, no. Bueno, casi, casi, casi. Pero adivine, se llama el sensei. ¿Dices que el sensei? No, Julio, si es bien fantoche, ¿sensei de qué, hombre? Bueno, pero gordito, yo estoy muy ansiosa. Cuénteme cuál es la segunda parte del plan. Ahora necesitamos un computador. ¿Quién se va a echar un chico conmigo? Estoy que me juego, señor. Mira, hazme un favorcito. ¿Por qué no me regalas un traguito como para me realizar el juego? ¿Aguardia antigo, por ejemplo? Doble. Gracias. Listo, la señora necesita. Ay, no, 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 no. Uy, don Antonio, esa niña tiene unos talentos insospechados. Es toda una cajita de sorpresas. Pero mírala, se está divirtiendo. Oye, ¿tú sabes quién me tiene realmente muy pensativa? Fernanda, la nueva amiga de Andrés. Si es una mujer inteligente, de buen corazón, amorosa, que pueda hacer feliz a Andrés, yo voy a estar encantada de conocerla. Sí, doña Antonia. Usted estará feliz el día que don Andrés tenga una buena mujer a su lado. Y ojalá que esa mujer sea Fernanda, ¿no? Oiga, Licexita. ¿Y qué nombre vamos a utilizar para hablar con nuestro sensei del amor? Del amorza esa que está llevado. Uy, no sea tan malo. Pues yo no sé, tiene que ser un nombre así como que le inspire a ese señor mucha locura, mucho desenfreno, mucha pasión. ¿Qué tal el bizcochito? No, ese no. Gatica 69. ¡Guau! No, eso está feo. Ya sé, cachorrita. ¡Uy, ese! ¿Sí? Ese está chévere. ¿Le gustó cachorrita? Sí, sí. Muy chévere. Ay, mire, píles. Buenos días. Buenos días, señorita Sonia. ¿Usted sabe la hora que es? Mire, el doctor Mateo la va, mejor dicho, a destripar. Ay, no se preocupe tanto por mí, mijitica, que yo no vine a trabajar. Vine por mi liquidación hoy, que yo renuncié. ¿Renunció o la echaron? No, renuncié. Renuncié porque me salió un trabajo muchísimo mejor que el que tenía en este lugar, con gente más decente de la que hay en esta empresa. Ah, me imagino. ¿Y qué, viniste a caballo? Mire, ¿sabe que yo no tengo tiempo para sus chistecitos ni para pelear con usted? Más bien, dígame, ¿ya llegó Mateo? Pues, ¿cómo le parece que el doctor Mateo no ha llegado? Pues, pero si gusta, usted lo puede esperar. Sí, mira, allá hay una silla y puedes sentarte a relinchar un ratito. Ay, mi chiqui, espérate, ni que estuviéramos en una maratón, oye. Ya te dije, Fernanda, no es prudente que mi tía te vea. Sí, pero es que tú todavía no me has dicho cuál es la razón. Bueno, te voy a dar una. La persona que trabaja con mi tía Antonia trabajó en el DAS como 20 años. Si mi tía Antonia te conoce y llega a sospechar, te va a mandar a investigar. Y si Hugo lo hace, estamos perdidos. Óyeme, mi chiqui, ¿y ese tal Hugo, pues, investigaría todo, todo, todo sobre mí? Fernanda, ¿hay algo que no me hayas contado? No, mi chiqui, absolutamente nada. Bueno, un par de pequeñas deuditas que tengo por ahí, digamos que un par de bancos quisieran saber dónde estoy yo. Ah, bueno, ¿te das cuenta? A nosotros no nos interesa que mi tía Antonia se dé cuenta que tú no eres una mujer de alta sociedad, y mucho menos que nos conocemos y que estamos detrás de la plata de los Ferreira. Sí, pero es que si nosotros queremos que tu tía confíe en mí, ¿por qué no me dejas hacerlo con mis capacidades histriónicas? Porque es demasiado arriesgado, Fernanda. Sí, pero es que me parece más arriesgado que tu tía sospeche como de la relación tan irreal que yo voy a tener con tu primo. O sea, ennoviame y casarme sin conocer a la mamá. Bueno, claro que puede haber una forma de lograrlo. ¿Cómo? Sacando a mi tía Antonia del camino. Mi chiqui, ¿y tú la piensas? ¿Mapá? No, Fernanda. Algo mucho mejor. ¿Y entonces, te gustó el sauna, Britney? Ay, doña Toñita, pues sí, pero es que la verdad es que yo no entiendo por qué pagan para allá. Y sea peñuscar y sudar como pollo, eso parece una sedería de chibuiros los de mi pueblo igualitico. Es que a través del sudor eliminamos las toxinas de nuestro cuerpo. Pues entonces me siento desintoxicadita porque sudé. Como calzoncillo de ciclista. Terrible. Hola, Florence, ¿cómo estás? Yo mal, Antonia. ¿Y tú sabes por qué? Ya me enteré del desplante que tu hijo le hizo a mi sobrina. A ver, Florence, seguramente los muchachos no se entendieron. Esas cosas pasan. Pues a mí me parece el colmo. Ese es un comportamiento digno de una tarbana. Pero tranquila, mamita. Si bien es de que usted no es la novia. Britney. A ver, Florence, mira, yo no sé muy bien qué fue lo que pasó, no tengo suficiente información, pero lo que sí te puedo decir es que Andrés es un caballero. Pues pregúntale a él y hablamos después. Ah, pero una cosita. Esa alianza que siempre has querido tener entre los Ferreira con los Narváez no va a ser posible. Queda cancelada. Permiso. Pero, Flores. A esa señora, ¿qué le pasa? Hola. Y vea, hasta mejor para Andresito que no esté con Ilona. Esa vieja es como toda libertina, ¿sí me entiende? Como si tuviera la moral, recién saliera del sauna. Eso me jode. Gracias, señorita. Sí, con gusto. ¿Usted todavía por acá? Sí, doctor. ¿Cómo está? Supongo que viene a buscar su cheque de liquidación. Sí, sí, señorita. Bien, porque con el espectáculo que hizo anoche, lo único que le queda por hacer es irse. Sí, doctor. Me entregan el cheque y me voy. Ya. Bien. Igual quiero pedirle disculpas por lo que pasó anoche, doctor. Estoy de verdad muy apenada con usted. Debería. Qué pena. Buenos días. Buenos días, doctor. Como verá, la señorita ya no trabaja aquí, así que hay que buscar un reemplazo. Usted, de casualidad, tiene los datos de la otra secretaria, su competencia. La que sí habla inglés. ¿Rosemary Peláez? Pues claro, doctor, yo le tengo el teléfono. ¿Quiere que se la llame ya? Contrátela, por favor. ¡Le dieron respuesta a su hermana! Yo sabía que mi Diosito no nos iba a pagar. Ay, qué feliz día. Bueno, que la llamamos y celebramos ahorita. Ya me voy. Chao. Quiere hacerse millonario sin salir de su casa, sin trabajar, sin esto. Ay, sí, pura paja. Local exclusivo necesita bailarina exótica con conocimiento en masaje oriental, excelente remuneración, más propinas. Tendría que estar demasiado urgida para ser bailarina exótica. Ay, sí. Me va a tocar ser bailarina exótica. ¡Rosemary Peláez al teléfono! Ahora, ¿qué habrá pasado? Es acuchivar biciclita. Uy, carepiña esa. Parece una placera. Mira, gachete de marrana flaca, le voy diciendo de una vez para que le quede clarito, ¿oyó? Yo no soy su asistente personal, señora. Yo no tengo por qué estar aportándole a usted todas sus razones de sus llamadas. Así que me haga el favor, cuando la llamen, conteste el teléfono, ¿oyó? Y es que acaso yo soy sí, cabo mentalista para saber que me están llamando a mi carepiña. Permisito. ¿Qué tal está? Permisito, 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 permisito. ¡Uy, qué horror! Aló, habla con Rosemary Peláez, ¿yo con quién hablo? ¿Rosemary? Rosemary, qué bola con Lissé. Qué bola, Lissé, ¿qué más? A mí súper bien. Pero, ¿sabe qué? Mira, esperé que alguien le va a hablar, porque le tenemos un noticio. No, 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 esperé. Gracias. ¿Aló? ¿Ros? ¿Ros está sentada? ¿Qué pasó, gordito? Me lo atracaron, se accidentó en el camión o algo así. Dígame, gordo, qué artera. Ay, no, nada de eso. Usted sí últimamente anda más negativa. Sí, yo sé, gordito. Lo que pasa es que con este desocupe ahí, sin hacer nada. Pues yo no sé, pero veo todo como un negro, gordo. Pero nada, ¿no, señora? ¿Sabe por qué? Porque la esperanza funcionó. ¿Cómo le parece que le van a contratar aquí en Mundespesto al puesto de secretaria? ¿No le parecía una berraquera? ¿Qué, qué? Sí, señora, así como lo oye. Aurorita, Aurorita, ¿cómo me le va? Dígame, ¿cómo se ha comportado aquí el enano de vera este? ¿Cómo le va, don Erwin? Uy, ¿y a usted qué bicho le picó, mamita? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Será que podemos hablar un momentico en privado? Mire que es muy, pero muy urgente. ¡Enano! ¡Enano, venga para acá! Ah, llegamos, sí, señor. A ver. ¿Qué estás viendo, ah? Este es mucho holgazán. Señor. Va, papito, necesito que se vaya para la tienda aquí al frente y me compre un conito de chocolate. ¿Un condo qué? Conito, papá, helado, chocolate. ¿Es que no sabe qué es eso o qué? Ah, sí, sí, pero ¿y para qué? ¿Usted no vende aquí? A ver, papito, ese atendero, ¿a usted le gusta el condo de chocolate? Uy, sí. Ah, bueno, listo, entonces traiga dos conitos de chocolate. Uno para mí y uno por ahorita, pero Kiu, muévase, papá, si no le busco reemplazo. No, está bien, pero lo que vende mandadero, dime. Me trae los vueltos, ¿no? Ahí le sobra bastante. Kiu. Hijo de madre, ese cabrón de lápiz. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo creo que usted sabe muy bien de qué se trata, ¿no, don Erwin? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ole, Ross? Ross, contésteme. Aquí estoy, aquí, acá estoy, gordo. Ay, ¿entonces qué pasaba? ¿No está brincando en una pata de la felicidad? Consiguió otro en la empresa que usted quería y al lado de su hermanito. ¿Ah? ¿Pero usted está seguro, gordito? ¿Está 100% seguro que yo tenga trabajo en Mundo Express? Tan seguro como que las dos cosas más hermosas que me han pasado en la vida son mis hermanas. ¡Aguien trabajo! ¡Ay, gracias, mi hermano! ¡Aguien trabajo! ¡Aguien trabajo! ¡Ay, hola! ¡Aguien trabajo! ¡Aló! Oiga, estoy muy orgulloso de usted, ¿oyó? El doctor dijo que la que hablaba en inglés la felicito. Gracias, gordito. Espérale, paso a la licencita, chao. Ay, Rosemary, felicitaciones, amiga. Mejor dicho, yo también estoy tan orgullosa. Yo no sé ni qué es lo que me está pasando. Pero mire, venga sin bombas porque cómo le parece que quien la mandó a llamar fue el mismísimo Che Pluma Blanca, el doctor Andrés Ferreira. ¿Don Andrés Ferreira? Uy, ese señor sí es más raro que un perro cuadro, mamita. Pero bueno, igual se lo agradezco. Entonces, ya nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! Hola, ¿tienes trabajo? ¡Qué maravilla, ¿cierto? Sí, porque es que cómo te parece que ahora sí me vas a poder pagar todo lo que me estás leyendo, riendo, ¿cierto? ¡Uy! Busca Sierra Bona y fuera de su hogarosa, ¿no? Igual yo no voy a permitir que nada me dañe este momento de felicidad extremo. Sí. Voy a contarle a alguien que sí le interesa como bracha. ¿Cómo así que a Brian, hola? ¿Y es que acaso tu novio no se llama Erwin? Sí, a Erwin. Bueno, eso fue lo que dije, Brian. Yo no sé, es que como estoy tan feliz, pues... Ay, usted sí está, pelambona, que le importa muy por mi cartera. ¡Chisme caliente, chisme caliente! ¿Y qué pasará? ¡Prasa en Erwin, Erwin! ¡Prasa en Erwin! ¡Prasa en Erwin! ¡Prasa en Erwin! ¡Prasa en Erwin! Ahora lo que vas a hacer cuando subas a tu apartamento es llamar a Andrés. Le vas a decir que listo, que esta noche sales con él. No, no lo voy a hacer, mi chiqui. ¿Cómo así? Fernanda, ¿y por qué? ¿Ahora qué te pasa? Pues, pues, que ustedes los hombres siempre piensan con, ajá, con el deseo y... Y, pues, siempre se vuelven un poquito ansiosos. ¿Tú me entiendes? Fernanda, yo estoy pensando en los resultados y hasta ahora no hemos logrado nada. Ay, mi chiqui, pero cálmate que yo lo llamaré a su debido tiempo. Bueno, claro, que si estás tan afanado, entonces yo te prometo que voy a salir con él esta misma noche. Pero es que tengo un pequeño problemita. ¿Cuál? Pues, que yo, para estar a la altura de él, necesito renovar mi ajuada. Y no tengo... Dinero. Vamos a hacer algo, Fernanda. Te voy a prestar mi tarjeta, pero para que la utilices con responsabilidad. No vayas a exagerar, ¿oíste? Ay, claro que no, mi chiqui. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú crees que yo soy una de esas mujeres así que gastan y gastan como locas y que son gasolineras o qué? No, si yo necesito comprar porque tú mismo lo dijiste. Yo me le tengo que presentar a tu primo como una mujer así con clase. Y la clase la da la ropa y los accesorios. No, Fernanda, no solo eso da la clase. Pues, yo sé, mi chiqui, pero es que ya tú lo otro me lo enseñaste. Y con lo que yo compré, ya en poco tiempo quedaré lista para ser la futura señora de Perreira. Ok, listo, listo. Me llamas para ver cómo va todo, ¿vale? Ok. Chao, mi amor, gracias. Agatha, que el mundo se va a acabar. ¿Qué dijiste? Nada, mi chiqui, que te vaya diretico para tu casa sin parar. Chao. Chao. Ah, estos berriondos creen que no me doy cuenta de quién le hablaron mis espaldas. Bueno, madres. Hola, Brian, ¿está Erwin? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo o qué? No, todo lo contrario. Pasó algo extraordinario. Imagínate que me... ¡Ay! Me dieron el trabajo en un mundo exprés. ¡Sí! ¡Buenísimo! Sí, buenísimo. El guardacabaya va a darme la gran noticia. Uy, te felicito. No más te lo mereces porque eres una mujer emprendedora, inteligente, chapa. Adelante, muy bien. ¿Te puedo dar un abrazo? Pero tú no eres raro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Excelente! Quiero yo no de más. ¡Escalda, señor! ¡Escalda, oye! Oye, 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 oye. ¿Qué son las copiasitas? Papá, ¿a usted qué le pasa? ¡Quita! Laquita, si lo que quieres es contacto con los animales, pues yo te llamo al zoológico, ¿sí me entiendes? Ay, te lo antipático, Erwin. No estábamos haciendo nada malo, simplemente estábamos celebrando que me dieron trabajo en un dexpress. Sí, buenísimo, excelente, oye. Sí, buenísima, excelente, oye, te lo mereces, la linda. Y sabía que eso era para ti, tú te lo mereces porque no es la mejor, ¿sí me entiendes? Permiso. Ush. Hasta luego. Hasta luego. Uy, ¿qué le pasó? Que está como una tatacoa. Bueno, ella regularmente está así, o sea, hace su estado natural, pero sí está un poquito como más brava que de costumbre. ¿Usted le hizo algo? Yo, Trujillo, oiga, ¿cómo es que se llama el contacto que usted tenía en el bajo mundo farmacéutico? Ay, ¿cómo que no se acuerda? A ver, no se me haga el... El que le vendía a usted marihuana con fines medicinales. Ah, ¿ve que sí se acuerda? Sí, ¿cuál es el teléfono? Espera un momento. Erwin, ¿tú la regañaste? No, flaquita, ¿cómo se te ocurre? Yo sería incapaz de... ¿Aurorita? Toda una señora hecha y derecha. No, lo que pasa es que, pues, Aurorita últimamente andaba como rara, ¿no? Así como de malas pulgas, como de mal genio. Entonces, cuando me dijo, señor Erwin, yo le voy a renunciar. Y pues yo le dije, Aurorita, estás en tu casa y te quiere decir, vete, pues yo no la voy a retener. ¿Cómo así que Aurorita renunció, puro? Imagínate, flaquita, semejante señora tan hecha y derecha, buena gente, tantos años al lado mío, al pie del cañol, y se fue. Eso sí, yo le dije una cosa, Aurorita, si vas a estar de malas pulgas, de mal genio, a mí no me sirve estar con gente de mal genio todo el tiempo, ¿sí me entiende? Sí, claro, con ese ejemplo. Listo. Bueno, pero, flaquita, vamos a añadir este momento así de regocijo, de emoción, de celebración por semejante bobada. Te propongo una cosa. ¿Cómo? Te llevo a tu primer día de trabajo en el Sallayín, ¿qué dices? Pues de una. ¿Vamos? Sí, de una. Un momentico, un momentico, ¿y yo qué? ¿Aquí solo en la botica? No, olvídese, ¿y conmigo qué? Pues claro, papá, usted queda en la botica totalmente responsabilizado de las labores de la botica, ¿sí me entiende? Pero, ojo, ojo, nada de prescripciones médicas, ¿sí me entiende? Nadie irá a poner ahí droguitas a la gente, nada, papá. ¿Entonces qué hago? Pues papá, limítese a respirar, si quiere leer las revistas, cómase los helados, si quiere, pero, ojo, nada de prescripciones médicas, ¿entendió, no? Bueno, pues será, sí. Camina, ¿no? Raúl, chao. Ay, vente, tengo un regalo. No, gracias, ¿quién? Para que te acuerdes de Erwin. Ah, gracias. Chao, que estés bien. Chao. Suerte. Todo bien, ¿no? Ajá, todo bien. Camina. ¿Por qué ahora renunciador ahorita? Ya, listo. ¿Y cómo se llama el tipo? Ok. Listo. Listo. Oiga, y deje de consumir tanta medicina que ya está perdiendo la memoria, ¿no? No se lo ha hecho, adiós. Ay, Diosito, qué emoción. Qué bueno que se me dio la oportunidad de trabajar en esa empresa, Wynn, porque es que yo jamás me imaginé que me fueran a llamar después de levantar al presidente. Igual yo no sabía que él le iba al presidente. Pero es que imagínate, Tim, me monto yo al ascensor y al montarme al ascensor, el señor este me iba a bajar y el señor este no me... Oiga, oiga, qué cosita que la gente ya no respeta una conversación seria, no trascendental. Discúlpame, plaquita. ¿Aló? ¿Hablo con Erwin Hoyos? Sí, sí, cómo no. ¿Con quién hablo yo? Eso no importa. Lo que pasa es que necesito ciertos medicamentos y un amigo mutuo me lo recomendó. Me dijo que usted trabajaba con eso. ¿Me puede ayudar? RR, afirmativo. Se le tiene. ¿Qué es que no puede hablar o qué? R. Yo le recomendaría que más tarde se pasara por la botica y pues allá yo le entrego a Charlie. Bueno, ¿y cuál es la dirección? Cómo no, eso es en bosquecitos. ¡Ojo! Altos de bosquecitos. ¿La señorita desea ordenar? Pues claro, ¿cómo así? Regáleme por favor un zancochito trifásico con las tres carnes. Y si tiene uno extra grande, pues mejor ahí sí te encargo ese. Y con doble porción de yuca porque se me tiene una punta ensaladita y eso sí, vea. Con permiso. Que no se demoren. Britney, ¿no habrá exagerado? No, mi hijita. Esto es lo que le cabe es comidita. Además, yo estoy malita y necesito recuperarme. Bueno, tiene que comer todo, ¿no? Sí, pues claro. Hola, Antonia. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola, Hugo. ¿Cómo le va? ¿No me vas a presentar a esta invitada? ¿Es tu familiar? No, ella es... Britney Liliana Coy. Mucho gusto, señorita. ¿Cómo le va? Y pues no somos familiares, pero es que ellos dos me atropellaron con el carano a chingir en el tocazo que me dejaron. ¿Sabes? Casi como si fuéramos familias, ¿sí o qué? Ay, entiendo. Con permiso, me están esperando. Sigue, Carla. Chao, Carlita. Britney. Britney, ¿por qué le dijo eso? Porque es la verdad. Bueno, me atropellaron. A ver, lo que sí es que les voy a pedir un permisito porque cuerpo glorioso no soy casi. Pero no voy a entrar a decir... Bye. Bye, Carla. Ay, Dios mío, Hugo. ¿Qué vamos a hacer con esta muchachita? No la ataja nadie. Yo creo que esta situación se nos está saliendo de las manos. A mí también se me está colmando la paciencia, doña Antonia. Es que es una fresca, una desvergonzada. De verdad. No sé qué decir. Cualquier adjetivo, doña Antonia. No, no, es la tapa, Hugo. Es la tapa. Pero voy a hablar muy seriamente con ella. Porque que ni crea que tú y yo nos vamos a volver sus esclavos para toda la vida. Pásame las pastillas de la atención que ya se me empezó a subir con todo esto. Tranquila, doña Antonia, tranquila. ¿Un bosquecito? ¿Dónde queda eso? Eso viene siendo aquí dentro de la ciudad, ¿sí me entiende? Usted coge así derecho por la antigua carretera al llano y ahí llega derechito, derechito. Eso no tiene pierde. Entonces, esto, le recomiendo que nos encontremos allá más tarde, ¿no? Cambio. ¿Qué? ¿Quién era? Eh, no, flaquita, hay un paciente que está lo más de malito y yo, pues, nada, lo voy a curar ahí con unas medicinas. ¿Tú me decías? ¿Me venías contando algo? Ah, bueno, sí, te estaba contando. Entonces, yo me monté al ascensor y escuché primero a ti y después el señor no me dejó salir. Entonces, ti me volvió a subir. Fíjense que ese será ese otro señor para ese señor. Entonces, claro, yo me metí, tú me conoces, tú sabes cómo soy yo. Sí. Oiga, licenciita. Pepe, ¿de verdad a usted no le importa utilizar su hora de almuerzo para ayudarme a mí con el plan con don Julio? Qué bueno, sea bobito, ¿cuál pereza me va a dar si este plan maestro estaba lo más divertido? No, mejor dicho, mire, ya entramos aquí a chatear con el senseito Julio. Uy, ¿qué? Ya hice cachorrita ahí, mire, qué rasquera. Sí, hala, mire, ya estamos como cachorrita y, bueno. Mire, ¿cuál quieres que sea tu imagen para mostrar? Nos toca escoger una imagen de esas. Ay, gordo, pues yo no sé, tiene que ser así una vieja, como así toda buenota, como toda grandota, como las que a él le gustan, así toda sexy. Pues cojamos esta mona que está divina, es que las monas son tan lindas. Bueno, acá les cojamos esta, de una. Mejor dicho, ahí está la mona que le va a hacer sentir, quién sabe qué cosas va a un Julio. Sí, imagina, el viejo todo ilusionado. Bueno, escribámosle, escribámosle. Hola, sensei, quiero que seas mi maestro. Sí, eso está bien, que seas mi maestro. Y ahí se lo manda usted a él y él se lo contesta, ¿sí? Cambio de estuario. Uy, poderoso este trapo, ah, ya me siento como todo un doctor. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Tienes fiebrecita? ¿Sí? ¿Te duele el pechito? ¿Así? Ay, puricita. Estuve a tener bótica, resultó facilísimo. Ahora sí, que se tengan, porque llegó el sanador. ¿Dónde están los enfermos? ¡Que vengan, que vengan! Buenas. Hágame un favor, ¿está el doctor Erwin? No, no está el doctor Erwin, pero está el doctor Brian Galindo. ¿En qué te puedo decir? Es que él es mi papá, sí, él sufre de gota. Y necesito que le aplique una inyección para que le calme el dolor. ¿Inyección? Nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo tiene. ¡Ay, me contestó! ¡Ay, mírale la foto a un Julio! ¡Cómo borró el zorro! Oiga, oiga, es que yo puedo ser tu maestro en lo que quieras. En artes amatorias soy un experto, mi flor del ciberespacio. Serán artes amasatorias porque se cortó con esa masa corporal. No, pero Fidelito, ¿sabe qué? Tenemos que interiorizar así como que a cachorrita para que todo salga así bien real. ¿Cierto? ¿Sabe que sí? Sí, muestre, sigamos escribiendo. Oye, soy cachorrita y me encantaría ser tu amiga. ¿Cómo así? ¿Quién pidió pollo? Uy, no, esto sí es un verdadero chiripazo. Sí, 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 sí. A ver, a mí también me gustaría ser tu amigo. O algo más, si tú quieres. ¿Ah, sí? Sí, al doctor siempre le aplica una inyección de peroxicán. Es cuando a mi papito le da el ataque. ¡Ay, bebé! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Sí, ya, ya. No, no, pero yo le tengo un remedio mejor. Primero respira el profundo. Segundo, se acuesta en la cama, estira las patas y luego puede colgar los guayos. Es lo que ha hecho mi papá toda la noche. Es que nada que le pasa el dolor. Ya. ¿Será que usted le puede aplicar la inyección? Eh, ¿yo? Sí, sí. Pues sí, luego usted no dijo que era, doctor. Sí, ¿cómo dijo que se llamaba la medicina? Peroxicán. Pero eso no será un supositorio, ¿no? Porque a eso sí no le jalo, o sea, no. No, no, es una ampolleta. Ah, una ampolleta. A mí me salió una vez también de caminar a pie. Ay, 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 sí, sí, ay, ay, sí. No, yo. Si de pronto estuviera sentado, yo pensaría que está sentado en una. Entonces uno diría, por eso le duele, pero no, está de pie. A ver, ¿por dónde lo busco? Quiere que buscarla por la P. El doctor las tiene clasificadas por orden alfabético. Ah, ya. Pero apúrele, sí, mire cómo está. Es que yo las clasifico de otra manera, pero no sé, la P, la P de puerca. Aquí está, la P de puerca. Aquí está, aquí está. Aquí, aquí, aquí la tengo. Ya está, sí. Y ahora, eh... Claro que quiero. Ay, ay, está, se cayó, se cayó enterita, mamacita. ¿Qué te gusta de un hombre? Sí, ¿qué te gusta de un hombre? ¿Qué te gusta de un hombre? ¿Qué te gusta de un hombre? ¿Qué me gusta de un hombre? Acuerpados. ¿Que sean acuerpados? Espere, que sea acuerpado, que sea muy varonito, claro. Que sea bajito. Y bajito, ¿vale? Y no muy alto. Y calvo. Ay, pues claro, que sea calvito. Listo. Me gustan los hombres acuerpados, muy varones, no tan altos y calvos. Ay, calvos, sí. No, esto sí está muy bien. Eso de tener poquito pelo a veces, sí, como que enloquece a la nena, ¿no? Por fin vamos a salir a la luz. Ah, bueno. Y... ¿Y por qué te gustan con poco pelo? ¿Por qué te gustan con poco pelo? Ay, ¿por qué? Me fastidia. ¿Por qué? Ah, listo, listo. Porque me fastidia y no me hace sentir bien. Mejor dicho, que vivan los calvitas. Ay, que vivan los calvitas. Porque el pelo me fastidia mucho, no me hace sentir bien. Ay, que vivan los calvos, sí. Ay, que vivan los calvos. O sea, uy, sí, 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 mamacita. Mi, mi, ¿y cuándo te puedo conocer, ah? ¿Cuándo te puedo conocer? Anhelo verte, mi flor de alelí. Ay, ay, está, sí, cayó. Cayó porque cayó en las redes de Julio, la anda a Suri. Ay, no me van a decir que esto era todo el almuerzo, porque a mí no me hacen ni cosquillitas. No, este estomanguito que ven aquí es de puro cabrero, así bien trancado, bien poderoso. Sí, eso nos hemos dado cuenta, Britney. Pero tranquila que ahora van a traer el almuerzo. Eso sí le advierto que el pan que había ahí era para todos en la mesa. Ah, no, pero ahí sí, falta de moscas, ¿entiendes? ¿Por qué no se disparan? Bueno, mientras nos traen los platos, porque mejor no me cuenta quién es usted, qué hace, de dónde viene, estudia, trabaja... Nada de eso. Yo no estudio porque es que a mí papito me dijo que el estudio es para los burros, ¿se entiende? Y el trabajo, pues, es para los esclavos, entonces nada de eso. Y queda lo otro que quedaba aquí buscando a mi novio, que se me vino el cuelo, como le parece la hoy día esa. ¿Cómo así? ¿Por qué lo está buscando? Pues no porque busca a alguien, pues, porque se me perdió, mamita. Bueno, sí, a lo que yo me refiero es que si es su novio, ¿cómo fue que se le perdió? Ah, mejor la cosa. O sea, vea, él se vino al pueblo aquí a la gran ciudad, como a buscar una mejor vida, más oportunidades, ¿te entiendes? Pero él cómo me quiere tanto no me quiso llamar y ni nada que me llama, pues, como para no preocuparme, pues, yo lo entiendo, pobrecito. Pero yo, como lo quiero tanto, yo no veo la hora de verlo, abrazarlo, decirle que lo amo, que nos casemos, que tengamos hijos, que yo quiero ser para él una Britney incond... Incondicional. Esa es la palabra. Ya, 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 ya. Sí, ay, ya, 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 ya. El doctor, ¿será que se demora? No, 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 ya, 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 es que yo practico un método que es de acupuntura indio, tántrica, asiática, mediterránea, entonces me toca hacer una meditación antes. Ya, ya voy. Doctor, no se demore siempre que le está doliendo mucho. Sí, sí, ya voy, ya voy. Un momentico, por favor, un momentico. A mí también me está doliendo. Ya va, ya va. Listo, listo, listo. Ya casi, ya casi. Dígale, por favor, que se descubra el hombro para poder aplicarle la inyección. ¿Cómo así? ¿Que el hombro? Sí, el hombro, el hombro. Como en la jornada de vacunación en la vereda, que se descubra el hombro. Pero si al doctor Erwin siempre se le aplica en él. ¿En la cola? No, en el glúteo, así se llama. Ah, sí, lo que yo quisiera sacar en este momento. El glúteo, lo que pasa es que yo soy de otra escuela, una escuela más antigua y tal. Entonces, yo prefiero aplicarlo. Mejor dicho, sí me pida, o sea, es distinto. ¿Me la va a aplicar, sí o no? Sí, sí, por favor, siga, siga hacia allá y descúbrase latales para poderle aplicar la medicina. Ya, papito, ya se la van a aplicar. Ya, ya, ya va, ya va, ya va, sí, tranquilo. A mí me va a abrir los pantalones para que el doctor le aplique la inyección. Yo le puedo ayudar a buscar a su novio. ¿Pero qué? Casi que no habla, ¿no? Yo pensé que era el hombre, ese era papito, nada. Nada, ¿no? Bueno, después le explico. A ver, ¿qué va a hacer usted para ayudarme a mí? Tengo contactos que nos pueden ayudar a ubicarlo. Ay, de verdad, Uquito. Uy, no me esa tan buena noticia porque es que, vea, a mí me alegra algo y me como lo que sea. Pero no se me hagan ilusiones, ¿no? No se me hagan ilusiones que eso viene después. Bueno, hola, ¿qué hubo el corrientazo? ¿Está corriendo detrás del pollo todavía o qué? Ahora más rápido. Chaclete, papito. Ay, 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 ay. Está peluda, ¿no? Digo, está peluda la cosa, no vamos a encontrar la vena para poder poner la inyección. Ay, doctor, ¿se la va a aplicar, sí o no? Ah, sí, 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 claro que sí, 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 aquí voy, aquí voy, aquí voy, vamos, vamos. Ay, pero rápido que mire cómo está. Ya, un momento, sí, me concentro, me concentro en una inyección cualquiera, ¿no? Esto es un tratamiento muy importante para la... Ay, 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 ay. No sangró ni nada. ¿Está bien o no? Ay, 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 ay. ¿Está haciendo algo malo o qué? No, no, malo no, pero normalmente los cubiertos si los ponen en la mesa es para usarlos. Ay, no, no inventen, Toñita, que... Vea, usted no oye ese dicho, yo no me voy a poner con esos complices. Vea, la mujer, el pollo y el marrano se comen con la mano. Y vale hablando de marrano que será la vida del capo. Olé, mire, de los placeres más grandes de la vida es uno así chuparse los dedos y espere y verá que llegue el huesito. Eso tiene una pulpita que... Bueno, ¿y por qué no seguimos hablando de su novio? Hágale, ¿cómo es el manía y qué hay que hacer o qué? Pues yo tengo un colega que también trabajó mucho tiempo en el DAS y es un experto en ubicar personas. Se llama Pachón. ¿Pachón? ¿El de seguridad del mundo exprés? Sí, Antonio, lo voy a llamar ya mismo. Claro. Aló. Pachón, con Hugo Castro, ¿cómo le va? No, hermano, aquí trabajando y viendo trabajar. ¿Qué se le ofrece? Pachón, mire, es que doña Antonia necesita un favor muy especial. Es que necesita ubicar lo antes posible el novio de una muchacha que está aquí con nosotros. Claro que sí, para doña Antonia lo que sea. Pero dígame, ¿dónde nos vemos para que me pase los datos? Pues le tocaría que pasara por la mansión más tarde, ¿le parece? Listo, yo termino el turno y nos vemos allá. Ay, ay, ay. Ay, ese hombre es un verdadero animal de monte. Ay, 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 ay. ¿Cómo le digo que ustedes se van a ir sin pagar o qué? Y no sea tan descarado que usted es el que debería pagarnos por coger a mi papito como conejillo de indias. ¿Qué culpa tengo yo que el señor tenga el perro tan duro como el de una gallina? Casi me toca poner la inyección con un taladro, ¿ah? Ay, mire, no le vamos a pagar y antes agradece que no hoy lo denuncio yo. Un momento, yo no me maté la vida estudiando cienciología y farmacéutica para que ustedes me vengan y me claven aquí el conejo. No, señores, olvídense. Por favor, mira, a ver, la crema, más la pomada, más la sal para ponerle pañitos de agua a mi papá. ¿Quién no lo va a pagar? ¿Usted? Bueno, está bien, tómenlo como una cortesía al doctor Brian Galindo. Vayan, vayan, pero no le va a contar a nadie. No, pues tan amable, ¿no? Sí, soy muy amable, para que vean. Ajá. Pero, típera, quedó con fuerza, ¿se vio? Ya casi ni se queja. Antes venía quedándose más, menos mal que ya venía cogito de entrada. El señor me va a tocar practicar más esto de la inyectología, pobrecito el cuchito. ¿Sabía que le dice muy duro? Vaya despacio, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde.